Yo soy del Chaco, vine a estudiar arquitectura a Buenos Aires. Bueno, y ahí empieza como mi... Me considero un pibe del Chaco que hizo hasta los 17 años, vivió en la provincia. Y ahí como que empecé mi espíritu emprendedor, ¿no? Ahí con mi viejo laburando en una industria muy tradicional, comercio. Iba al colegio durante la mañana y a la tarde siempre lo acompañaba a él en aventuras distintas. Ahí aprendí a ser emprendedor. Bien, y llegaste a los 17 años a Buenos Aires y decidiste estudiar arquitectura en la UBA. Y cómo fue ese trayecto de la arquitectura del estudiante, porque tengo entendido que comenzaste a emprender paralelamente, hacías las dos cosas juntas. ¿Cómo inició el proyecto? ¿Cómo se inició? ¿En qué momento? ¿Cuál fue ese hito? Sí, empecé como desde un desconocimiento. Un día estaba en la carrera, en la arquitectura, en la UBA, y me faltaba esa adrenalina que tenía cuando estaba viendo, se ve que en el Chaco, que era muy loca. Vivía con mi viejo y eso me generaba siempre una subida y bajada muy interesante. Entonces, se ve que un día dije, bueno, no veía nada, no me sentía identificado con ninguna marca de calzado en la industria. Me parecía que las marcas de indumentaria hacían un calzado que no tenía valor y que estaba completamente sobrevaluado a nivel precio. Me parecía que se podía llegar a desarrollar un producto para todos los días, cómodo, funcional, para cierto canal. Y ahí un día llegué a mi casa, agarré un zapato que me parecía interesante y con un cuchillo lo corté en la cocina. Lo empecé a desarmar minuciosamente y entender cuáles eran las partes del zapato. Como te digo, mis viejos de otra industria totalmente distintos, era yo solo y una cosa muy loca de decir muy ingenuamente, desarmar un zapato y entender cómo está conformado. Eso ya estabas en Buenos Aires en ese momento. Ahí ya estaba en Buenos Aires. Ok. Y desde ese momento en el que desarmaste el zapato hasta el momento en el que decidiste, voy a crear una marca y voy a salir a construir un proyecto comercial. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fueron esos procesos? Porque nos cuesta imaginarlo, ¿no? Desde esa noche que desarmaste el zapato, después, ¿cómo siguió? Bueno, desarmé el zapato y primero traté de entender cómo era un zapato, cómo estaba confeccionado, cuáles eran sus partes. Para el momento eran tres partes, había una suela y una parte, eran dos partes, una suela y una parte de arriba. Bueno, hasta que, bueno, empecé a entender cuál era el proceso, empecé a ligarme a la industria, a entender quiénes eran las personas que, bueno, empezar a ver fábricas. O sea, yo empecé con un capital muy chico, mi vieja en ese momento me dio 5 mil pesos. Entonces dije, bueno, esto era un tesoro, tenía que cuidarlo mucho, tenía que hacerlo valer. Tenía, bueno, pocas balas que tenían que ser precisas, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a mover. Empecé a ver a un zapatero del barrio, a ver cómo se hacía, no tenía ni idea. Cuando estás en la moda decís, bueno, 11 es el lugar para ir a ver cosas de moda, para ir a comprar telas. Un bloque que compraban 11 no servía para nada porque no era un lugar para la industria del calzado, hasta que llegué a Boedo. Cuando llegué a Boedo, empecé a ligarme un poco con las curtiembres, empecé a tener como más relación a lo que era la confección de la marroquinería y lo que era el calzado, y empecé a entender un poco más, ¿no? Por otro lado, buscando proveedores, buscando personas que le abran las puertas a un pibe que tenía más ganas que otra cosa, porque tenía 20 años, tenía muchas ganas de emprender, muchas ganas de hacer, no tenía un camino definido, pero sabía que quería un camino súper independiente, ¿no? Veía a mi viejo cómo laburó siempre, veía a mi vieja que laburaba hasta las 10 de la noche todos los días. Yo ya de chico tenía como ese espíritu emprendedor, había leído un libro que era Padre Rico y Padre Pobre, que es muy brillado, pero a mí me cambió como un poco la cabeza, como esa cosa de, bueno, la carrera de la rata que era estudiar, ir al colegio, después ir a la universidad y laburar en una corporativa y un ciclo de vida, que mientras más ganás, más comprás, y bueno, lo veía muy reflejado en lo que pasaba en mi casa, y dije, yo quiero otro camino, necesito como independizarme y quiero ir a hacer mi vida, quiero tener mis horarios, quiero tener mis tiempos, bueno, y me metí en una aventura que resultó bastante larga. Y en ese proceso de entender, vamos a hablar de proveedores, ¿no? Que es un socio estratégico para cualquier desarrollo, ¿hay alguien a quien le debas, a través de la explicación de esta persona, entendí cuántos procesos y cuántos proveedores intervienen en la construcción de un zapato? Porque intervienen muchos procesos y muchos rubros, ¿no? Es una de las industrias que más rubros intervienen. Sí, como yo en un principio hice todo mal, o sea, estaba preparado para hacer, y aparte en once me dijeron, che, mirá que acá no es para calzado, y yo dije, vos qué sabés de calzado, el zapatero soy yo, ¿viste? Entonces, yo estaba preparado para cometer errores, todo el tiempo cometí errores, hasta que, bueno, encontré, sí, personas que me abrieron las puertas de su fábrica, ¿viste? Para mí entrar a una fábrica con 20 años era estar en Disney, poder usar las máquinas, poder meterme, poder desarmar, y por otro lado empezó un proceso de desarrollo desde cero. Ir a ver un modelista para desarrollar la moldería del calzado, desarrollar las hormas, desarrollar los sacavocados. Entonces, todo ese proceso tiene muchas manos y muchos proveedores distintos, lo que hace una industria muy compleja. La industria del calzado puede ser que viene como siempre hereditaria, ¿viste? El viejo hace zapatos, lo hereda el hijo. Entonces, tiene cierto fetiche también y cierto conocimiento que es muy complejo cuando venís de afuera a tratar de entenderlo y que salga bien. Por eso no me salió bien, me salió bastante mal al principio. Y toda mi energía durante dos años fueron de estar adentro de la fábrica. Curtirme y entender cómo se hace un zapato, cómo poder llegar a un buen producto. Trataba de hacer algo que en ese momento la industria no hacía, entonces era un doble esfuerzo, con poco capital, sin contactos y sin experiencia. Entonces, eso me hizo tener que ponerle mucho cuerpo y mucha cabeza y mucha energía para poder superar como esa parte en la cual el emprendedor siempre rebota. Como no puede superar ese obstáculo, no se puede hacer. ¿Y cómo nace POSCO, la marca POSCO? ¿Por qué ese nombre? ¿Durante esos dos años vos ya estabas produciendo? ¿O no? ¿O fue un proceso de aprendizaje del know-how? ¿Cómo fue ese momento? No, POSCO, yo cuando fabricaba en un principio no sabía ni a quién le iba a vender. Yo me había obsesionado con el producto. Yo necesitaba lograr eso que quería hacer y no tenía idea a quién le iba a vender. Yo sabía que, bueno, capital no tenía para abrir un local. O sea, mi canal iba a ser a través de distribuidores, ¿no? Pero, y en paralelo a lo que estaba haciendo empecé a construir la marca, ¿no? Empecé a desarrollar, yo sabía que quería hacer algo simple, entendía que yo estudiaba arquitectura y quería ligar mi marca a la arquitectura, ¿no? Algo que sea completamente funcional y que la marca no sea algo que invada el producto, ¿no? Pensar las cosas más de lo funcional que de lo estético. Entonces, bueno, ahí empecé. Empecé a laburar en la marca. POSCO es productos de simple composición. Y ahí empiezo a construir lo que es la identidad de la marca. Empiezo a analizar un poco casos de lo que pasaba en Argentina y cómo poder salir al mundo desde Argentina. Entendí que para poder exportar desde Argentina tenés que tener una identidad muy fuerte. Porque si no es muy complejo exportar tendencia porque el hemisferio sur toma tendencia del hemisferio norte. Bueno, y empecé a investigar mucho y empaparme mucho de ciertas cosas que me iban nutriendo, ¿no? Y ahí empieza a surgir POSCO, con un producto que empieza a acompañar una marca, un producto y empezar a desarrollar un canal comercial, ¿no? Ese fue el mix y ahí empieza como a tomar forma. Ok. Y el ADN entonces, la estructura genética, el ID de POSCO, ¿cuál es? Nosotros hacer un producto completamente simple, funcional, una marca completamente honesta en la cual entiendas quiénes son las personas que están detrás del producto, ¿no? Nosotros traemos transparencia en una industria que uno no sabe quiénes son las personas que están detrás del producto que uno hace. Y ese es un poco nuestro valor agregado. Un producto de alta calidad, que tiene como una obsesión muy fuerte por mejorarlo todo el tiempo. En un modelo que es como el slow fashion, es lo contrario a lo que puede hacer un H&M. Nosotros le ponemos mucha energía a un producto y lo vamos desarrollando cada vez más y mejorando su calidad y mejorando sus terminaciones. Y siempre laburando más que desde adentro hacia afuera, que desde afuera hacia adentro, ¿no? Mejorando las plantillas. Hoy estamos haciendo todo un desarrollo de una línea con impresoras 3D. Siempre estamos buscando la vuelta para poder innovar en una industria que es también completamente tradicional. ¿Vos en algún momento profesionalizaste el proyecto? Dijiste voy a hacer un plan de negocios o no, o las cosas fueron tan rápido que no alcanzaste a hacerlo. ¿Cómo es la situación? Sí, en paralelo entendía, porque siempre quise entender cómo se consolidaba, cómo poder materializar esto sin que no sea tan genuino. Y empecé a estructurar mi empresa y por otro lado, siempre en un principio fue un proyecto, ¿no? Porque yo era un one man, yo en paralelo cruzaba la carrera, atendía a 50 clientes, despachaba, cobraba, hacía como un poco todo y por otro lado siempre entendí como que, bueno, había que tener un plan de negocios, una estructura y en paralelo lo iba armando y como te decía, me iba nutriendo de ciertas cosas. Hasta que, bueno, después empecé a escalar y cuando uno empieza a escalar necesita profesionalizar ciertas cosas y bueno, y ahí empezó como la etapa de, la segunda etapa, ¿no? Bueno, del producto, del desarmar el zapato, a tener un producto, a salir a venderlo y a comunicar una marca, ¿no? Entonces, en este desagregar, en algún momento dijiste, tengo que salir a difundir y a visibilizar el producto. Tuviste una manera bastante disruptiva por lo que hemos sondeado. Contanos. Siempre fui, mi poco capital va destinado al producto, ¿no? Bueno, desde la etapa comercial vendía cinco zapatos, invertía todo de nuevo en la compañía, hacía diez zapatos. En principio empecé vendiéndole a los padres de mis amigos los domingos con un bolsito, hasta que después empecé a abrir cuentas por todo el interior, hasta que después, bueno, le tuve que dar otra forma, ¿no? Pero la forma de comunicación siempre fue la parte que más me interesó, como que me apasiona la parte de la construcción de marca, la identidad, la comunicación y cómo poder darle como cierta identidad y forma al producto, ¿no? Entonces, bueno, siempre fui como muy guerrillero, no había tampoco, como que la austeridad de capital me hizo también muy, me generó mucha, me dio mucha imaginación. Entonces, bueno, siempre tuve como acciones desde mandarle una carta, en un momento, bueno, las usó Fitopáez, en otro momento, siempre me fui ligando a personas cuales me sentía como identificado, siempre ataqué como a emprendedores, ¿no? A personas que hacen, un poco los referentes de la marca son eso, ¿no? Las personas más allá de ser como famosas o celebrities, era la idea de personas que en realidad están generando un impacto en la sociedad, ¿no? Que están haciendo algo que realmente es disruptivo o que, personas que sinceramente a mí me parecen como atractivas relacionarme o comunicarme. Y a través de eso, bueno, empecé a como a ligarme a emprendedores, hasta que un día se me ocurre, bueno, digo, en ese momento el presidente todavía no había llegado a, no era presidente en ese momento Macri, y lo veo en un programa que tenía unos Nike, y ahí se me ocurre un poco mandarle una carta, ¿no? Así que bueno, ahí está. O sea que el no tener un presupuesto para una campaña tradicional hizo que utilizaras un sistema disruptivo y que funcionó, porque creo que ahí hubo un hito, esto le dio visibilidad y difusión a la marca, ¿no? ¿Es así o es una interpretación? Sí, y fue también completamente genuino, ¿no? Porque uno, el emprendedor pasa de eso, de la nada al todo, de no tener nada, a querer todo y a creer que no va a pasar, pero que en su interior cree que va a pasar, entonces era escribirle una carta y que un poco en mi oficina todos riéndose, bueno, ¿y cómo se va a poner los zapatos? Y por otro lado uno diciendo, ¿qué carajo estoy haciendo también? Porque es obvio que no va a llegar a destino, yo la mandé a través de una persona que, bueno, no se la podía hacer llegar, pero bueno, cuando uno manda también un regalo, en cierto punto, a ese nivel no tenés una devolución de decir, bueno, che, ¿te gustó? ¿no te gustó? A ver si no vení a cambiar a lo local. No, era mandarlo. Y cuando él asume como presidente también me pasó que, bueno, de la nada al todo, yo digo, prendo la tele y era como mi momento, ahora se las va a poner y no las tenía puestas, ¿no? Entonces fue como una caída, ¿viste? Era, y sí, obvio, ¿viste? No era un día para que las use. Pero bueno, el emprendedor quiere eso, ¿viste? Como la ambición del todo y caer al nada y bueno, y después siempre lo seguí buscando a ver si las tenía puestas, si me lo cortaban acá en una foto y no le podía ver los pies, hasta que un día me hace una nota para la revista de los domingos, para una revista que tiene mucha tirada, que era la primera vez que me hace una nota que llega al Chaco el mismo día que estaba en Buenos Aires, ¿no? Con una tirada muy grande, en mi abuela, que no sé, me habían hecho notas en cierta revista, siempre cuando iba al kiosco de diario nunca llegaba, ¿viste? Había, llegan tres brandos a resistencia. Entonces salió, y como todos festejando en el Chaco, que había salido una nota, una hoja entera, buenísimo. Y ahí, día 100 de mandato del presidente, y ahí me aparece, mi vieja me dice, che, ¿y los zapatos que tiene Macri no son las Posco? Y cuando lo veo yo reconozco mis zapatos a 200 metros, me di cuenta que eran los zapatos, ¿no? Y a través de eso se generó una repercusión impresionante, que hice 40 radios al otro día, lo fui a ver Andy con el sofá a la puerta de la radio porque necesitaba que la nota traccione en Buenos Aires, Andy me permitió poder salir en la metro, eso también me generó otra discusión, impresionante, hasta que me agarraron los medios como La Nación, y bueno, y terminé con una difusión a nivel global, para radios para todo el mundo, contando un poco de Chaco Olivos, la historia de los zapatos del presidente, y cómo era la historia, y la gente, mi local había empezado a crecer muchísimo también, y la gente le interesaba la historia, ¿no? Una persona que, desde lo genuino, armó algo, tiene hambre, tiene ganas de crecer, tiene ganas de progresar, y yo creo que eso es lo que necesita este país, ¿no? Personas que tengan ganas de salir adelante y que vayan para adelante. ¿En qué momento decidiste abrir un local? ¿Por qué decidiste abrir retail y no solamente plataforma online? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en un momento, mi canal era a través de distribuidores, ¿no? Hay distribuidores que tienen ciertas marcas, las oficinas están en Palermo, yo tenía un depósito en Martínez, muy triste, que tenía depósito, oficinas, inundaba, entonces digo, bueno, yo tengo que aprovechar y me tengo que ir a Palermo, porque los pibes estos que vienen del interior a Buenos Aires, vienen a ver estos pibes, tengo que estar cerca, porque a Zona Norte no se iban a venir para ver a Posco, era muy chico Posco, para que se tomen el tiempo. Entonces encontré un día, salgo a buscar así, utilizando la misma estrategia que usaba mi viejo, que dije, nunca voy a hacer lo que hace mi viejo, de no pensar las cosas y hacer un plan de negocio y ordenarme, hice lo mismo, vi un cartel en alquiler en un pasaje, llamé por teléfono y dije, bueno, me voy a venir acá. Un local, una casa vieja, una obra que llevó como cinco meses, y bueno, y ahí me instalé, fue como el primer local de la marca, donde estaba el depósito, la oficina, la atención al consumidor, todo en un local de 50 metros, era todo ahí. Y ahí nos metimos, y ahí fue como la primera experiencia de la marca, mostrar la arquitectura de la marca, entender cómo era la experiencia del consumidor, y hacer un poco también lo que había estudiado, yo me había recibido hace seis meses de arquitecto, entonces era mi primera obra también por otro lado. Y bueno, ese fue como el primer local de la marca. Después de este hito de los zapatos del presidente, imagino que habrás vivido o experimentado lo que se llama la crisis de crecimiento, crisis entendida en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo atravesaste? ¿Cómo surfeaste esa instancia? Sí, y fue caótica, caótica porque no estaba preparado para tampoco, me venía preparando para una ronda que iba a levantar capital, pero bueno, nunca, no estaba preparado para tener ese impacto en lo que era mi local, yo siempre había comercializado a través de distribuidores. Y bueno, eso generó un impacto impresionante en la venta, lo que hizo que nos tomamos que reestructurar completamente. Bueno, eso fue un crecer impresionante, el cual me siguió abriendo puertas, ¿no? Me empecé a relacionar con personas del mundo emprendedor, empecé a poder llevar mi producto a otro lado, me empezaron a conocer como marca. El consumidor en Argentina necesita, como en toda parte del mundo, que yo hacía el mismo producto antes que después del presidente. Lo que pasa es que la gente se enteró que yo existía y dónde estaba, ¿no? Entonces, el local me parecía un e-center, ¿viste? Y bueno, éramos tres personas atendiendo, yo de lunes a domingo, y explotaba, era toda una explosión. Y aparte, yo venía laburándose tanto tiempo y no iba a dejar de pasar un momento de poder traccionar mi marca. Había remado tanto antes para que me llegue un momento así, era la oportunidad que estaba esperando. Y bueno, había que subirse a ese barco y salir adelante. Genial. Hablemos un poquito de capital humano. No tenés socios, ¿no? No, no. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo armás tu equipo? Porque las personas que participan en una marca son estratégicas para la marca. ¿Cómo conformás ese equipo? ¿Cómo elegís? Sí, yo creo 100% en la cultura de la compañía. Me parece algo completamente, me parece fundamental, ¿no? Si no hay cultura dentro de la empresa, como que no hay nada. Soy muy genuino a la hora de elegir, ¿no? Soy como muy de piel, soy muy, muy, la parte, tengo la parte muy sensitiva, muy sensorial, tomo decisiones muy, de forma emocional, ¿no? Trabajo con personas con las cuales me podría ir a tomar una cerveza. No trabajo con personas que no tengo llegada, ¿no? Más allá de que puedan tener un cierto seniority o le puedan agarrar mucho valor. Si yo no coordinamos o no tenemos esa cosa de, ¿viste? De querer compartir algo más allá del trabajo, no lo hago. Y por otro lado, después tenemos un equipo completamente joven, yo tengo 28 años, todo mi equipo tiene 25, 26, un poco soy como el viejo del grupo, porque soy el más grande. Y después es como una compañía completamente horizontal, ¿no? En la cual es, no hay, no es piramidal, no es un pibe que baja decisiones y está tomando, como dando órdenes, ¿no? Como que yo aprendo de la nueva generación, del pibe de 25 que estudia administración y entre todos es una compañía completamente horizontal en la cual se aprende mutuamente, ¿no? Una compañía de nuestra escala para poder crecer y crecer al nivel que nosotros crecimos necesita tomar mucho riesgo y tomar muchas decisiones y a veces no hay sistemas de control, no hay sistemas que hagan que esto pueda crecer de forma ordenada, ¿no? Se crece de abajo para arriba y eso hace que también se pasen muchas cosas, ¿no? Entonces necesitas un equipo de emprendedores también, ¿no? La cual demanda mucha energía, mucho tiempo y si las personas no están apasionadas un poco o por lo que hacen, es muy jodido que sigan porque la verdad que el desgaste y las frustraciones o los conflictos que tenemos en el día a día somos una empresa que resuelve, todos los días estamos resolviendo cosas. Entonces el equipo es un equipo emprendedor. Entonces POSCO no es una empresa en la que pudiera trabajar una persona que quiere cobrar un sueldo a fin de mes y ya está. No, no, eso lo hablamos todos los días, es muy loco. Capaz que no cobra, hasta que no cobra lo que puede llegar a cobrar otra compañía, porque... Pero yo veo algo en eso. En mi equipo entiende lo que estamos haciendo, entiende a dónde vamos, cuál es el espíritu de lo que queremos lograr y bueno, y lo da todo, ¿viste? Eso es completamente... Es muy interesante eso. A mí me parece lo más divertido, poder dar laburo y personas que están comprometidas y que tengan ganas de aprender, ¿no? No sé, el pibe que maneja las finanzas tiene 23 años y es un resolvedor, ¿viste? Y es un pibe que yo le tengo fe ciega y bueno, es algo muy constante, es algo mutuo, ¿no? Tenés ciertas libertades porque nadie está controlando tus horarios, no me interesan los horarios, no me interesan las vacaciones, si querés tomártelas, tómatelas, pero resolvamos y que esto funcione, ese trabajo por resultado. Perfecto. Algunos emprendedores y particularmente los que venimos del área creativa, nos desentendemos de cuestiones que son estratégicas como la distribución y la logística. ¿Qué relevancia tiene la logística, la distribución en el desarrollo de un emprendimiento de producto, básicamente? Es importante, bueno, yo también soy como vos, entonces yo tengo un perfil mucho más creativo, emprendedor de generar, más que de sentarse en la silla y ser metódico, ¿no? Entonces esa parte es algo que me cuesta muchísimo. Nosotros en un momento teníamos la logística interna, lo que generaba un caos de stock, una pérdida de stock constante. Hoy trabajamos con una logística tercerizada directamente. Nosotros no copiamos el stock, lo tercerizamos, nos encargamos de comercializar y de construir marcas, que es lo que sabemos hacer, ponemos la energía ahí, tener una relación muy fuerte con las fábricas para poder agregar valor desde ese lado. Y bueno, y el laburo logístico y toda la parte operativa es algo con lo cual hoy estamos laburando, que es súper importante para poder pasar de ser un almacén a ser una empresa, ¿no? Y es algo que a mí me cuesta muchísimo, porque mi formación es muy soft, es muy de la parte creativa. ¿Alguna vez fuiste a buscar, saliste a levantar capital o te acercaste a alguna incubadora o alguna aceleradora? Sí, sí, no. Siempre la austeridad en gastos me hizo poder, en cierto punto, reinvertir todo mi capital y con eso absorber mi crecimiento, ¿no? Como en cierta etapa, hoy estamos en una etapa de evaluar cuál va a ser el camino para la próxima expansión. En cierto punto creo que el emprendedor tiene, bueno, primero el friends and family, un capital propio que puede llegar a conseguir, después por otro, la financiación que puede llegar a conseguir a través de los bancos, que cuando uno, en mi caso, era muy complejo que un banco me abra las puertas, ni una cuenta corriente podía abrir, porque no tenía nadie que me diga, entonces eso me costó muchísimo. Pero bueno, puede saltar ciertos pasos y puede crecer hasta que conformé ciertos avales que para el banco ya tenés un antecedente, eso me permitió poder acceder a ciertos créditos. Bueno, creo que es la forma más fácil y barata de crecer para un emprendedor que salir a dar o a compartir su porción accionaria desde el minuto uno. Ese es un poco el camino que yo hice de forma genuina. Si me preguntás hoy cómo armaría una compañía de cero, lo haría completamente al revés a como hice hoy la empresa. Me siento muy feliz y es apasionante, pero es muy desgastante. El no tener un partner para poder compartir y pimponear y que esté en la misma que vos y se tire de cabeza como me tiro yo, es muy difícil. Entonces, es evaluarlo. No te digo que se haga de esta forma o de la otra, pero es importante para el emprendedor poder compartir y pimponear, ¿no? Vos en algún momento mencionás que emprender es como estar en una montaña rusa, ¿no? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se surfea ese día a día? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te sostiene? El emprendedor lo que tiene es que es, primero, muy apasionado. Yo soy un apasionado, más allá del zapato y del calzado y de la industria, soy un apasionado del crecer, de salir de mi situación y mejorar mi calidad de vida y poder dar laburo. Para mí eso es completamente apasionante. Pensar que era uno, somos 20, eso me parece ya una locura. Por otro lado, el emprendedor está todo el día soñando, ¿no? Yo soy una máquina de soñar, de pensar, de decir, a ver cómo poder darle más proyección a la empresa. Y cuando uno está soñando todo el día, está generando. Pero lo que puede materializar de eso que está generando es muy poco, porque de las 100 balas, como te decía, entra una, con suerte. Entonces hay que ser muy fuerte y tener una conaza muy fuerte para no frustrarse con todo eso. Porque ellos podrían haber sido 100 fracasos también, desde otro punto de vista. Son 100 cosas que uno trató de hacer y no salieron. Entonces, yo creo que lo importante para el emprendedor es como entender qué está haciendo, entender cuál es su pasión, obsesionarse con eso, tomar visión, o sea, tomar riesgo. Creo que nunca uno va a tener todo ordenado. Me canso de ver personas que tienen muchas más herramientas que yo y capaz que no pudieron materializar lo que yo materialicé. Y es por el hecho de que están esperando el momento para que todo se coordine y todo calce. Y nunca va a calzar todo. Y están esperando ese momento. Yo creo que es eso, es de lanzarse, tirarse. Esa es mi fórmula, ¿no? De, bueno, yo aprendí de muy chico a no tener miedos al emprender. Y yo creo que eso es lo que les pasa a las personas. Las personas tienen miedo de salir a emprender. Porque es tomar riesgo, es muy complejo. Y eso que mi viejo no me pudo dar, que era ese capital, lo que me dio era eso, de no tener miedo, ¿no? De poder tirarse, poder fracasar, poder confundirse y volver a empezar, ¿no? Y no frustrarse en ese camino. Y hay un gran componente de lo sociable, ¿no? De ser un ser sociable, de no tener temor a los vínculos interpersonales. ¿Puede ser? Sí, yo soy completamente extrovertido en ese sentido. Para mí porque me apasiona conocer personas. Yo estoy todo el día buscando personas que me agreguen valor. Me parece súper interesante. Desde el día uno fui a ver a los... Conozco a todos los números uno de la industria y de otras industrias. Y fue porque siempre fui también desde la humildad, ¿no? Cuando uno arranca de cero, tiene ganas y va a los tipos que lideran, desde la humildad y a escuchar, siempre es bienvenido y te abren las puertas, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante y muy interesante para poder crecer y entender lo que está haciendo, ¿no? Y por otro lado, cuando te avala una persona que tiene esa escala, también te da una seguridad interna muy importante, que es muy interesante, ¿no? Yo busqué eso desde el minuto uno. Buscar relacionarme con personas que ya estaban en la industria, que las veía como referentes, poder juntarme y poder compartir lo que uno hace para poder también encontrar una seguridad interna, ¿no? Más allá de la que tiene uno. Contanos sobre el impacto social y qué es Abuelos del Chaco. Abuelos del Chaco es un proyecto que yo arranqué con mi abuela. Siempre... Yo tengo con la marca algo como muy emocional, ¿no? Más allá de ser un negocio, la concebí como algo que era muy mío, ¿no? La quería hacer como muy auténtica, muy real. Y un poco los modelos de la marca, en un principio siempre fueron mis abuelos, ¿no? O sea, la primera campaña fueron mis abuelos en el Impenetrable, en el Chaco, ¿no? Fue muy loco porque el día que hago esas fotos, yo me crié con mis abuelos, porque tengo viejos separados desde muy chico. Entonces siempre mis abuelos tomaron como rol de cuidarme, me quedé como en... y me crié un poco de los que hice siempre como muy jóvenes, muy activos. Y bueno, y siempre fue, bueno, a través de un amigo que se llama Paco Sabio, que siempre fue como un creativo que a mí me ayudó muchísimo, dijo, tus abuelos, boludo, son la cara, es lo genuino, es lo que no se vence, son las personas que tienen el recorrido, es el caminar. Y bueno, hicimos unas fotos con mis abuelos, y al mes de hacer esas fotos mi abuelo se muere. Y a mí me quedó algo... Me quedaron las fotos de mis abuelos, el primer local era una fachada de 7 metros por 5, de una cara gigante de mi abuelo. La gente pasaba y no entendía nada, viste, veía la cara de mi abuelo, y cuando hubo una repercusión en los medios, también eran mis abuelos, y mi abuela hablando... la llamaban los medios a mi abuela. Y bueno, y después cuando mi abuelo fallece, mi abuela como muy emprendedora, digo, bueno, le tengo que... le tengo que dar un proyecto a mi abuela para que lo asuma, para que se sienta activa, y empezamos a tejer con abuelas del Chaco, guantes, ¿no? Que después las empezamos a comercializar en los locales. Así que empezamos con mi abuela y con sus amigas, hasta que se formó una formación de 25 abuelas, que trabajan y tejen, y hacen como... hacen un producto, y tratamos de, bueno, de vincularlas al sistema, y que... de tener una retribución, y que esto retroalimente también la marca, y hacerlas parte, ¿no? Hacerlas parte desde el proyecto. Eso es en Chaco, ellas están allí en Chaco. Así es, así es. Perfecto. Si vos tuvieras que simplificar en hitos estratégicos del desarrollo del proyecto, ¿cuáles serían? ¿Qué fue eso que generó el cambio, y lo otro, y lo otro? ¿Dos o tres? Sí. La primera, bueno, la decisión de cortar un zapato y decir, bueno, me lanzo. Después, todo lo que fue a nosotros, la etapa del primer local, fue un gran avance, fue una decisión completamente riesgosa para el momento que estaba la empresa. Lo que fue la carta al presidente, nosotros nos generó una repercusión en los medios, que generó un impacto impresionante. Y ahora, bueno, abrimos hace un mes un local en Alcorta, también que es un desafío, que el local es un local 100% sustentable. Agarramos y recolectamos pallets de las personas, de clientes y de amigos de la empresa, y con esos pallets hicimos todo un local. Todo el mobiliario de la tienda, todas las estanterías, todo lo que está en el local hasta el piso de caucho reciclado, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces vos entrás a la tienda y ves, por un lado, todo eso de reciclado, y por otro lado, es una pared gigante con todas las caras de las personas que hicieron ese producto y que hicieron ese local, ¿no? Están como las personas con las cuales hicimos la obra, la persona del albanir, el electricista, todos ahí, ¿no? Que son las personas que uno nunca ve y que son las personas que están detrás de escena, que son completamente importantes para que esto exista, ¿no? Me interesa mucho, ¿no? Como toda la parte social de la compañía, ¿no? Sacar adelante todas esas personas que están detrás de escena, que son los verdaderos emprendedores, ¿no? El pibe que está en la fábrica cosiendo, el pibe que está haciendo, pegando, creo que ese también es el emprendedor, ¿no? Es el tipo que está haciendo que el producto llegue al punto de venta, ¿no? Me parece que... Me parece súper importante poder mostrarlo. Integración 100%, ¿no? No solo verbalizada, sino concreta. Así es. Bien. ¿Cuáles son tus proyectos de expansión? Hoy... En tu sueño. Sí. Primero estamos en un orden de la compañía importante. Vamos por una expansión a nivel nacional con locales propios. Queremos abrir en otros shoppings. Tenemos que validar un poco el negocio en lo que pasa en esta primera tienda. Hoy tenemos ya cinco locales. Queremos hacer una expansión a nivel nacional con locales propios para luego salir a nivel regional, ¿no? Chile, Uruguay, Paraguay con tiendas propias para luego expandirse un poco más a nivel internacional. Hay como muchas propuestas para poder llevar la marca afuera, pero todavía nos falta como consolidarlo muy bien en Argentina, ¿no? Antes de salir al mundo las balas empiezan a llegar de todos lados. Como queremos hacer foco en entender muy bien nuestro negocio, desarrollar muchas cosas que todavía nos faltan. Tenemos un proyecto de poner unos escáneres para poder... vos venís a la tienda, te escaneamos el pie y a través de impresoras 3D te hacemos plantillas directamente personalizadas para vos, ¿no? Entonces, después entras por un e-commerce, ponés tu nombre, sabemos cuánto calzás, solo tenés que elegir el producto y te lo mandamos a tu casa con una plantilla que tiene la huella de tu pisada, ¿no? Que mejora tu calidad de vida, que genera ciertos beneficios que están muy buenos, ¿no? Eso es parte. También estamos haciendo los zapatos para la selección argentina ahora para el mundial. Así que también está muy bueno. Son todas cosas que a uno también lo hacen más allá del negocio o le retribuyen de otra forma, ¿no? Y yo me considero eso. No me considero un empresario, me considero una persona que hace las cosas a su forma, ¿no? Capaz que el camino hubiese sido otro y capaz que hoy tendría una empresa capaz que más grande, pero no sé. A mí me gusta la historia desde este lado. En la estrategia comercial, ¿cómo es el mix retail plataforma online? Hoy es un crecimiento, bueno, nosotros hoy es un 20% de nuestra facturación pasa a través del e-commerce. La verdad que es un canal que está creciendo muchísimo, bueno, a nivel global. En Sudamérica, bueno, en Argentina más que nada viene completamente atrasado por el hecho de, bueno, a nivel logístico nosotros estamos muy atrasados. Entonces, esto implica que, bueno, que todavía el consumidor no sepa cuándo le va a llegar y cómo y a dónde. Entonces... Cuando decís nosotros, decís el país. El país, sí, sí, sí. Y bueno, eso también impacta en el consumidor y en la venta, ¿no? Pero el crecimiento ya es orgánico de un 100% desde el 2017 al 2018 y es el canal del futuro. Pero, por otro lado, las marcas en el mundo que nacieron en el 2.0 desde el e-commerce o de una plataforma digital también está yendo a lo tradicional, a la tienda física, ¿no? No implica que un canal mate al otro, ¿no? La tienda física va a pasar a ser un lugar de experiencia en el cual el consumidor va a tocar, va a mirar, va a tomarse un café, va a hacerse las plantillas personalizadas y después capaz que va a terminar comprando a través de su computadora, ¿no? en una plataforma digital. Es un mix. A nosotros, a mí me interesan los dos canales, ¿no? Me interesa la tienda física como experiencia, como entender el mundo de la marca y el espíritu y una tienda virtual como algo que es una experiencia un poco más fría, pero el camino va va hacia, el mundo creo que va hacia ahí y nosotros escuchamos lo que pasa. Así como en algún momento vos tuviste que salir a golpear puertas y demás, ¿te sucede ahora que te vienen a buscar para ofrecerte inversión para asociarse contigo o todavía no? Sí, lo que tiene también la industria de la moda es que tiene mucha exposición, es una industria muy interesante para un inversor, para una persona que tiene capital, ¿no? Pues es una, mirá, se ve en la calle, lo que es algo que no tienen capaz que otras industrias que son completamente más potentes, pero trabajan en el anonimato, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que tiene esta industria, es muy atractiva para los inversores, ¿no? Sí, o sea, tuve muchas oportunidades, un poco hoy la decisión mía y con mi equipo interno es de vamos para adelante, podemos construir esto solos y pasamos unas olas que fueron gigantes, probemos a ver qué pasa seguir construyendo esto solos, ¿no? Sin ningún inversor o sin ningún socio estratégico, como bueno, sigámonos apalancando en los socios estratégicos que son nuestras fábricas que nos dieron como el pedal para poder crecer y bueno, y seguir así, por lo menos un año más, dos años más, queremos consolidar nuestro modelo, seguir creciendo, crecimos mucho más en los últimos tres años que en el ciclo de vida de la empresa que tiene como siete, ocho años, entonces, queremos seguir haciendo foco en esto, entender al máximo lo que hacemos y después ver la posibilidad de escalar con un inversor. ¿En quién te apoyás o en qué te apoyás cuando te sentís vulnerable después de alguna sensación de no me salió esto como quería? ¿Quién es esa persona o esas personas o qué es lo que te lo que te vuelve al ruedo con energía? ¿Qué pregunta? Yo soy un loco, yo soy un enfermo del laburo, a mí me apasiona trabajar, yo lo hago con es 24 horas, siempre, yo entro acá y ya sé medio que los zapatos que tienen todos, todo el día estoy mirando para los pies, estoy como completamente obsesivo con eso y después medio que aprendí a vivir así, lo tomé como que igual tengo la decisión que bueno, hasta los 30 voy a vivir en esta locura porque no sé si después voy a poder vivir con este ritmo de vida, ¿no? Y bueno, trato de desconectar en momentos y hacer actividad y bueno, y despejarme con amigos desde ya que tengo mi momento de paz, pero para mí no estoy laburando, para mí estoy jugando a ser una empresa, entonces también a mí hoy en día esa es mi percepción, ¿no? Y hoy en día trato de aprovecharla para sacar el máximo jugo y poder ponerle el mayor tiempo posible y divertirme, ¿no? El día que a mí la empresa me empiece a impactar y me empiece a molestar, tomaré otra decisión y tomaré otro camino, ¿no? Pero hoy a mí me divierte, ¿no? Me parece un desafío, me parece algo que... Te hace vibrar. Sí, me hace vibrar, mantiene una adrenalina, ¿viste? Por eso digo que es como una montaña rusa, ¿viste? Es como cuando subís, bajás, ¿viste? Hay gente que cuando se tira vomita, ¿entendés? Y cuando vomitas no te hace bien y estás mal, pero hay gente que la disfruta y todo ese camino lo va disfrutando. O yo lo voy disfrutando con las subidas y bajadas y a veces el carrito tira unas chispas, pero hoy lo disfruto y lo vivo así. Así que... Por eso también es lo que uno quiere para uno, ¿no? Y uno decide su camino. Yo decidí, bueno, tomar este rol, este camino. Y bueno, yo hoy lo... Me descanso en eso, ¿no? En decir, hoy la paso bien. ¿Qué te inspira, Gastón? ¿Qué... La lectura? ¿O qué es lo que te inspira? Que vos decís, ¡guau! Y me gusta... Bueno, soy de arquitecto. A mí me gusta mucho la arquitectura. O sea, mi sueño es vincular fuertemente a la marca con la arquitectura, ¿no? Y ese es el momento que... Algo que hoy todavía nosotros no llegamos a tocar, pero que me súper... Me súper interesa, ¿no? Me puedo... la sustentabilidad, me divierte muchísimo entender cómo poder hacer un proceso de otra forma. Hoy... Yo no... ¿Viste? Como... Hay como diseñadores que tienen como una inspiración en un viaje y en un... A mí me inspiro como dentro de la fábrica, ¿viste? Como que nosotros el producto se crea ahí adentro, ¿no? Y en los colores que puedo tomar de... No sé, ¿viste? De la vida, ¿viste? Por eso nuestro... Nuestra identidad es como es eso, es como lo... Como mis abuelos, ¿viste? Eso me inspira, ¿viste? Ver qué hicieron, encontrar fotos viejas, encontrar como historia, encontrar conversaciones que estoy teniendo con mis amigos y entender un poco de qué va la vida. Soy como muy filósofo de ese sentido, de para qué vinimos y qué hacemos y a dónde vamos y por qué apurarse y tener un proceso súper veloz en el cual tomás riesgo y podés llegar a... No sé, como que trato de serenarme en ese sentido. A mí eso me hace... Por otro lado, soy de la filosofía de las compañías tipo Patagonia, de empresas sustentables que tienen como un propósito y que... Para armar una compañía de ese tipo son compañías que están pensadas a 50 años, ¿no? Son compañías largoplacistas en las cuales las cosas se van haciendo muy de a poco y a mí ese es el estilo de compañía que me gustaría conformar, ¿no? Una compañía que quede en el tiempo por el hecho del equipo de laburo, porque tiene una cultura consolidada, porque las personas quieran trabajar en esa empresa. A mí eso es lo que me mantiene vivo hoy, ¿no? Lo genuino tal vez es una palabra que define un poco el core de la marca. Sí, yo creo que la compañía tiene un reflejo de mi personalidad, ¿no? Es un pibe completamente simple, genuino, que le gusta laburar, que se lleva bien con las personas, puede relacionarse con el presidente y se puede ir a la fábrica y relacionarse con las personas. Yo creo que es eso de la vida, ¿no? Poder relacionarse con todo el mundo, poder tener la sensibilidad para poder entender con las personas que uno habla. Nosotros tratamos de hacer de eso una marca, ¿no? En Argentina las marcas son, creo, tratan de, son como muy pretenciosas en ese sentido. Las marcas hoy en día en Argentina quieren ser Gucci, quieren hacer las fotos en la Torre Eiffel y nosotros, o sea, Argentina, como concepto a la hora de salir al mundo, es muy difícil exportar desde Argentina. Nosotros no somos hipersofisticados, o sea, el concepto latino no es un pibe sofisticado. Eso dejáselo a los parisinos. Es muy jodido venderle la foto de la modelo con la Torre Eiffel a un pibe que vive a cinco cuadras de la torre. Es venderle algo que lo tienen a cinco cuadras de su casa. Entonces, nosotros tenemos que exportar otro modelo, un modelo más del trabajo, de lo social, de la gente, del laburo, del cuero en Argentina, que tiene un posicionamiento, tuvo su posicionamiento muy importante a nivel global y nos conocen en el mundo por eso. Bueno, ese es un poco el camino a través de una cosa que yo por lo menos lo veo genuino porque, bueno, es como que trato de materializar un poco lo que me sale. No sé si está bien o no, no lo valido tampoco con otras marcas. Nosotros no hacemos fotos con una modelo o el chico lindo o la chica linda, como que lo hacemos de otra forma, puede estar bien o mal, hay personas que le puede gustar, hay personas que no, pero es como no sale. Si yo me tendría que esforzar a hacer otra cosa, me pondría incómodo y no lo podría hacer. Lo hago a mi forma, como me sale a mí, como lo queremos hacer desde dentro de la empresa. Bueno, y así estamos, así queremos construirlo. Genial. Vamos a pedir a los chicos que te hagan algunas preguntas si es que no se cae el techo. Preguntas. Hola. Quería saber de qué manera incorporás conocimientos sobre las nuevas formas de producción, materiales y los temas de la sustentabilidad. Estoy, soy como un loco de la experimentación de las materialidades, como que estoy todo el tiempo tratando de buscar con qué material poder hacer mejor el producto, hacerlo más sustentable, que tenga mejor impacto. Siempre estamos laburando en eso. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un zapato con una helandería que se llama Warmi, que trabaja con lana de llama, siempre estamos buscándole la vuelta. Las bolsas de nuestros locales están hechas con un algodón orgánico que está hecho en el Chaco. Son las primeras, es el primer algodón orgánico del país que está hecho en el Chaco, está hecho por una agrupación de, no sabría decir de qué tipo, pero estamos todo el tiempo buscándole la vuelta. A mí eso, la verdad, es lo que me mantiene vivo. Me apasiona estar buscándole la vuelta a los materiales. Por ejemplo, hay cueros que utilizamos nosotros que son de curtido vegetal. Es 100% cuero, es cuero, pero lo que hace es que está trabajado con taninos que no generan un impacto en el medio ambiente. Es un tanino que se saca de la savia del quebracho. Por ejemplo, que es una planta que genera un, que genera un, es el material para tenir el cuero. Es una planta impresionante que exporta ese producto a todo el mundo. Hoy todos los fabricantes en Italia usan el producto que sale del chaco, de una savia del quebracho, que es un árbol del norte. Entonces, esas cosas me interesan. Me interesa encontrar ese pibe que está haciendo algo completamente interesante, que tiene impacto, que le pone mucha pasión al producto y poder incorporarlo. Estamos como siempre buscando nuevos materiales y nuevas cosas. ¿Entonces no te fue complicado encontrar materiales orgánicos en Argentina que es un mercado capaz difícil de encontrar materiales así? Sí, es complejo porque también el calzado necesita ciertas propiedades para poder incorporar materiales, ¿no? Nosotros, ese material que utilizamos en las bolsas no lo podríamos usar en el calzado, ¿no? Es un material genial, es orgánico, tiene impacto, pero no lo podemos materializar en un zapato, ¿no? Entonces, hay como muchos desarrollos también que no acompañan para nosotros poder vincularlos e incorporarlos al producto, ¿no? Pero bueno, ese es un desgaste y un tiempo de experimentación que, bueno, que está bueno. Yo lo trabajo muchísimo y tengo mucho prueba y error de eso, ¿viste? Mucho prueba y error que a veces salen y los podemos largar al mercado y a veces mueren en el camino porque son materiales que en realidad o los tomás de otra industria y los traés a una industria que no tiene nada que ver pero siempre tratando de sacar de otro lado y llevarlos a nuestro mercado. Gastón, ¿cómo estás? Nos contaste que estudiaste arquitectura, pero vemos que la parte de comercialización la tenés más que clara. No, no sé, yo soy más arquitecto. Más arquitecto, bueno, pero por lo menos todo lo que venís hablando... Yo soy arquitecto, soy un zapatero arquitecto, soy. Está bien, bueno, pero eso quería saber más que nada porque como que lo que estamos estudiando nosotros es claramente lo que vos estás diciendo entonces me cuesta relacionarlo con arquitectura. Sí, yo creo que es la parte comercial a la hora de construir algo es fundamental si querés sobrevivir en el tiempo. Yo veo muchas personas que tienen un producto excelente pero después no lo saben salir a vender al mercado y un producto para que sea un ciclo de vida y un diseñador pueda seguir viviendo de lo que hace y de su pasión necesita vender y que el capital vuelva a ingresar y volver a hacer y volver a ingresar entonces para eso necesitas comercializar necesitas tener un precio competitivo necesitas entender qué pasa en el mercado necesitas como ciertos factores que hacen que uno pueda subsistir si yo me hubiese quedado en la obsesión por el producto capaz que hoy estaría en la fábrica con un producto buenísimo pero no lo conocería nadie yo creo que es un mix pasión por el producto y por lo que uno hace más comercializar y cada uno tiene su forma capaz que uno es más introvertido y tiene o se complementa con otra persona que comercializa a mí yo no soy un gran vendedor yo creo que una persona que le gusta relacionarse por eso a mí me cuesta hasta concretar después el momento de la venta y decir bueno hay que poner un número acá y me gusta como toda la otra parte pero la parte del número capaz que no es algo que me salga o sea fue clave entonces relacionarte con gente que entienda del tema formaste un equipo para poder llegar hoy a lo que es POSCO entender primero que uno si quiere vivir de esto tiene que ser un negocio rentable más allá de ser un producto una marca acá hay un negocio detrás que para poder pagar sueldos para poder tener una estructura y para poder persistir en el tiempo el negocio tiene que ser rentable en un momento puede venir alguien y poner capital en otro momento puede venir alguien y poner capital pero si eso no se mantiene en un momento ya uno no va a poder seguir haciendo su pasión porque van a estar todos perdiendo yo creo que es un mix de cosas es producto pasión producto con pasión y y la parte comercial fundamental fundamental y es algo que el diseñador la persona del mundo creativo le cuesta muchísimo la parte como más dura más comercial pero bueno creo que es algo que se labura y si no es complementarse con otra persona que pueda entender esa parte y bueno y el mix de esas dos personas hacen hacen un buen producto muchas gracias hola bastón un momento ahí va te quería consultar si en algún como emprendedor en tu transcurso tuviste alguna crisis hablando sobre la montaña rusa decís que subir y bajar también se dice que cuando uno toca suelo lo único que queda es ir para arriba quería consultarte a vos si sufriste alguna crisis como emprendedor y si tenías algún miedo para el futuro como crisis vivo en crisis lo que es aprendí a vivir en crisis porque pero aparte en mi caso es mi forma de ser soy como muy siempre pongo las cosas en duda como que y estamos haciendo bien esto más exteriorizos que hacia adentro como que lo estoy tratando de siempre encontrar el aval a ver y pongo a prueba a las personas a ver en realidad si está bien o está mal pero el tema crisis para el emprendedor es constante si te cuesta vivir en crisis te va a costar vivir la vida del emprendedor porque el emprendedor siempre está en crisis y conozco emprendedores de altas compañías conozco emprendedores más abajo que yo y algo en común entre todos es ese problema como los quilombos que uno tiene que resolver todo el día las crisis emocionales del laburo de los empleados siempre pasa algo entonces eso como hay que entender que para emprender creo que es el común denominador y después que me comentaste si tenías algún miedo y miedo también todo el tiempo uno está probando yo no tengo un aval de un padre que me marcó el camino y me dice bueno vení por acá y pones esto y después vas a hacer esto nosotros estamos probando entendiendo para dónde va cómo es la cosa aprendiendo y nutriéndonos todo el tiempo y tratar de confundirse lo más rápido posible para poder para no quedarse en el camino pero sí sí creo pero el miedo en el buen sentido como como emprendedor como emprendedor creo que sí uno siempre tiene miedos pero el tema es cuando el miedo no te deja hacer yo soy un tipo miedoso pero hago todo el tiempo hago hago y esa es la clave hacer 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 no quedarse que ese miedo no te acobije bueno estoy con miedo pero lo sigo haciendo lo sigo haciendo lo sigo haciendo y en un momento las cosas se materializan y bueno y ahí tomás y tomás altura gracias no la consulta era en la industria hay muchos rubros dentro entonces yo lo que quería saber era cuáles son tus fuentes de información para poder tomar decisiones desde las plantaciones que decías hasta los sindicatos y demás si tenés alguna fuente de información que te permita prepararte o para lo que viene o para no estar tan atrasado no sé de entererte alguna legislación que va eso la fuente de información dentro de tantos rubros que hacen a la industria del calzado si la industria en el calzado es completamente es muy tradicional hoy puede tener sus idas y vueltas subidas y bajadas pero creo que es un mix de combinarlo con un poco con lo que hacemos nosotros somos una marca completamente contemporánea creo que no hay una marca que que tome el riesgo que nosotros tomamos en cierto punto poder hacer las cosas con lo que tenemos nosotros deberíamos hacer las cosas con lo que dice la industria capaz que estaríamos en ese primer local entonces nosotros decidimos bueno ni mirar o sea no miramos yo si miro los indicadores como que me volvería el miedo trato de no mirar eso de entender que mi camino de vida es este hoy es lo que sé hacer es lo que empecé tengo 28 años y digo bueno voy por este camino ya lo validé las cosas están bien todo viene saliendo bien lo hacemos yo trato de no buscar como esos índices a nivel global a nivel nacional que dicen bueno esto en el retail pasó esto o los tengo pero los miro como hay muchas cosas que no deberían haber funcionado y funcionaron es rarísimo que yo tenga el 100% de la compañía que no tenga inversores y que con 5000 pesos haya puesto 5 locales es rarísimo y bueno nosotros lo hicimos así qué tal quería saber a qué se debe el nombre POSCO POSCO quiere decir productos de simple composición la P la O la S la C y la O POSCO cuando nace imagínate yo cuando arranqué tenía 5000 pesos y lo primero que dije bueno hay que registrar una marca y le pregunté al abogado le dije por favor necesito una marca y un nombre que no tenga ningún tipo de evolución después había que registrar algo y no había capital para para que venga denegado porque a veces muchas veces uno piensa un nombre espectacular y después me terminé enamorando de ese nombre me parecía interesante lo que había conformado pero sinceramente es otro producto de la cosa genuina que hicimos como no podíamos había muy poco y había que registrar un nombre y eso que mandábamos tenía que salir bien si salía mal había que volver a pagarle al abogado había que volver a hacer el camino de nuevo y había poco tiempo mucho acelere por largar el producto y salió POSCO gracias la historia pero es así claro y tiene lo que ver con lo que pasó después porque viste todo es muy genuino bueno Gastón mil gracias por haber venido en este día con esta lluvia gracias por la invitación yo me considero como parte de ellos siempre todo lo que digo es de la humildad absoluta es un camino de conocimiento que yo estoy pasando lo que pueden tomar se toma y lo que no se descarta pero me considero como uno más de las personas que pueden estar de ese lado yo no me considero una persona que puede dar cátedra de nada así que eso genial para nosotros es un placer tenerte es muy conmovedor escucharte en el sentido de bueno parece un claim de la campaña política pero esto que se puede es así y bueno sos una persona encantadora y transmitís la pasión y el compromiso por lo que haces así que nuevamente mil gracias 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 a ustedes por la invitación